¿Sabías que, según la Biblia, habrá una batalla donde se enfrentará Jesucristo contra algunos humanos en la Tierra? Según el libro del Apocalipsis, surgirá una persona a la que le llamarán el Anticristo. Este engañará al mundo logrando millones de seguidores junto al nuevo orden mundial y se levantarán contra el pueblo elegido por Dios. Cuando el imperio del Anticristo comience a atacar, el cielo se abrirá y descenderá el Hijo de Dios con toda su gloria y majestad. Rodeado de su ejército de ángeles para hacerle frente al Anticristo, dice la Biblia que el intento de lucha de este ejército de humanos fue en vano, pues habrían caído contra Jesús dando fin a esta batalla, comenzando el reino de mil años de la iglesia en la Tierra. Poco antes de esta batalla dice la Biblia que un ángel se paró en el sol y le habló a todas las aves que habían en la Tierra para invitarlos a la cena que habría después de la batalla diciendo Vengan acá y reúnanse para el gran banquete de Dios. ¡Gracias!